Hola amigos mi nombre es Giancarlo, hoy dibujaremos a Eren Titan, comencemos voy a comenzar dibujando su cabello de esta forma primero voy a dibujar el cabello que tiene en su rostro y ahora voy a dibujar su rostro de esta manera aquí dibujaré su nariz aquí haré un pequeño triángulo y lo pintaré aquí voy a dibujar su ojo esto lo vamos a dejar de esta parte y vamos a pintar esta parte este contorno y voy a dibujar el otro voy a hacer lo mismo esto lo voy a pintar aquí haré sus cejas aquí voy a dibujar ahora su boca dibujar sus dientes y ahora la parte de abajo de su boca aquí dibujaré sus dientes ahora si voy a comenzar voy a seguir con su cabello por la parte de arriba haremos acá unos cuantos para terminar y acá dibujaré su oreja aquí voy a dibujar ahora su cuello y su brazo voy a dibujar acá la división de su brazo voy a dibujar lo mismo en esta parte su cuello su brazo trazaré una línea voy a pintar esto aquí bajaré una línea para vivir su pecho voy a trazar un par de líneas de esta forma aquí haré una V lo mismo en esta parte una V aquí vamos a hacerle una sombra para darle un poco de forma nuestro personaje ahora voy a hacer acá unas venas que él tiene voy a hacer una por acá otra por este lado y voy a seguir voy a hacer acá una sombra de abajo en su cuello aquí vamos a hacer unos cuantos cabellos voy a pintar esta parte la parte de dentro de su boca y bueno amigos acá tenemos a nuestro personaje no olvides suscribirte darle like al video deja tus comentarios en la parte de abajo si deseas puedes tomarle una foto a tu dibujo y publicarla en mi facebook Icaro Rayabajart o etiquétala en mi instagram Icaro Rayabajart nos veremos en un próximo video y hasta luego vamos a ver